Estoy trabajando casi a diario sobre esto, porque se me hace muy importante, primero, repito, para saber dónde están los jóvenes. Estamos apresurándonos, porque ya los abogados y los defensores de derechos humanos vinieron aquí y ya lo que me están planteando es, ya, a ver, usted ya no cumplió. Ya lo que queremos es que nos ponga en comunicación con la presidenta electa. ¿Para qué? Continúen con lo mismo. Luego les dije, sí, yo les voy a poner en comunicación con la presidenta electa, la presidenta electa es muy sensible y quiere también. A ver sobre el paradero de los jóvenes y va a haber justicia y todo, pero espérenme, que todavía me faltan tres meses, espérenme. Además yo voy a presentar un informe, no uno, dos o tres, uno se los voy a entregar el día 3 de julio a los padres, a uno por uno de los padres, aquí. ¿Por qué? Porque no quiero entregar los documentos nada más a los representantes, porque esos están ya con una postura y quiero que se conozca todo. Claro que hay una responsabilidad del Estado, pero pasa a que fue el Estado y fue el Ejército y no existió la responsabilidad, porque como dice el Departamento de Justicia, no tienen las autoridades locales ni la policía municipales capacidad para llevar a cabo un crimen de esta magnitud y esa es otra cosa.